Hoy Juárez vive tiempos inéditos, tiempos que sin lugar a dudas nos unen de todos los partidos. La seguridad de que queremos que Juárez mantenga lo que se ha logrado gracias a la coordinación entre el gobierno del Estado encabezado por el señor gobernador constitucional, el Estado de Chihuahua, César Guatejaques. La gran aportación que hizo el Congreso, donde Lide Herrera en aquel tiempo, nuestro hoy candidato del PRI a la presidencia municipal, y por el Poder Judicial, la federación, que sin lugar a dudas nos pusieron en otra línea.